Aunque te sientas solo, aunque te sientas mal Aunque estés resignado, creas que es el final No importa lo que pase, no importa la razón Yo te daré la mano hasta el sol Aunque te sientas solo, aunque sientas temor Aunque sientas tristeza dentro del corazón No importa lo que pase, no importa tu color Iremos caminando hacia el sol Porque somos amigos, este es nuestro destino Nada malo nos puede pasar Aunque pasen los años, seguiremos estando Porque somos amigos de verdad Aunque te veas distinto, no sepas dónde vas Aunque estés en silencio y sientas soledad No importa lo que pase, no importa la razón Yo te daré la mano hasta el sol Si es tarde o este día, si ya no aguantas más Si llegas o te has ido, si vuelves a llorar Yo te estaré esperando Abrazado tu dolor Y ya no aguantas más Iremos caminando hacia el sol Porque somos amigos, este es nuestro destino Nada malo nos puede pasar Nada, nada malo Aunque pasen los años, seguiremos estando Porque somos amigos de verdad Porque somos amigos, este es nuestro destino Es lo mejor que nos pudo pasar Aunque pasen los años, seguiremos estando Porque somos amigos de verdad ¡Suscríbete al canal!